Teño los pies gastados, con la fuente de los dos, para salir de la cama, con que sostenga en el alma el beso de tantos años, seguir caminando, seguir caminando, seguir caminando. Ahora que tengo calma, y el espejo me devuelve los ojos cansados, cuando llega la tristeza, en vez de llorar de pena, me abrocha el abrigo y quiero seguir caminando, seguir caminando, seguir caminando. Si en las cartas de esta mano no hayasen, si el enemigo está haciendo estrago, si al olor de las sardinas, resucita en la tomada, dejo de tu barrio y el hijo, seguir caminando, seguir caminando, seguir caminando. Aunque la luz no aparezca, seguir caminando, aunque se pase el mundo, seguir caminando, aunque no tenga más fuerza, seguir caminando, cuando el miedo me detenga, seguir caminando, porque es lo que he vivido, seguir caminando, voy con el olor y olvidado, seguir caminando, aunque me sienta vestida, seguir caminando, aunque me muera de pena, seguir caminando, aunque parezca imposible, seguir caminando, cuando me sienta vestida, seguir caminando, para encontrarme un camino, seguir caminando, para encontrarme contigo, seguir caminando, si nada tiene sentido, seguir caminando, aunque parezca sentirás, seguir caminando, aunque al final no haya nadie, seguir caminando, no puedo más, pero quiero seguir caminando, seguir caminando, seguir caminando, seguir caminando. ¡Gracias!